Polonia conmemora el quinto aniversario del accidente aéreo de Smolensk en Rusia. En él murieron los 96 ocupantes del avión, entre ellos el presidente Aleks Kaczynski y decenas de altos cargos económicos, militares y políticos polacos. Una de las ceremonias en el cementerio militar de Varsovia contó con la presencia de la primera ministra y el presidente polacos. La otra, frente al palacio presidencial, fue protagonizada por la oposición y el hermano gemelo del presidente fallecido. Una radio polaca ha desvelado que ante la espesa niebla, los pilotos querían cambiar el rumbo del Tupolev soviético, pero se lo impidieron miembros de la comitiva, como el jefe de protocolo y el comandante en jefe de las fuerzas aéreas. Es lo que se escucha en fragmentos del contenido de una de las cajas negras, descifrado recientemente. Se deduce que varias personas bebían cerveza, aunque nadie indica que fueran los pilotos. En varias ocasiones la tripulación pidió a algunos pasajeros que se calmaran y abandonaran la cabina de pilotaje. El procurador militar encargado de la investigación aún en curso ha asegurado que algunos de esos pasajes eran incorrectos, sin precisar cuáles. La delegación se encaminaba a conmemorar el 70 aniversario de la matanza de Katynia en Rusia, en la que miles de oficiales polacos fueron asesinados por orden de Stalin.